Hoy día vamos a escuchar, señores, muchas personas diciendo que el glutatión tomado no funciona, que otros dicen que sí, no, sí funciona, no, no funciona, sí funciona, no funciona. Pero no podemos borrar de que hay evidencias magníficas de lo contrario, señores. ¿Qué les parece si usted y yo vemos esto un poquito más de cerca? ¿Verdad? De esa manera, de pronto podamos aprender algo. Primero que todo, hay que saber cómo funcionan los suplementos, ojo, los suplementos de glutatión. Dije suplementos, ¿ok? Nuestro cuerpo, señores, es bastante maluco. Es maluco para transportar el glutatión de nuestro sistema digestivo hacia la sangre. Y eso ya está más que evidenciado, señores, ¿ok? Eso no hay que ni discutirlo. La mayoría de los suplementos de glutatión han demostrado tener una mala absorción. Ojo, hay compañías innovadoras, señores, que tienen miles de estudios demostrados que pueden elevar el glutatión, ¿ok? Pueden elevar el glutatión. Ahora, tenemos aquellas que también, compañías que han hecho este, VIA intravenosa, y también tienen algo de éxito. Si inyectarse es práctico o no, esos son otros 100 pesos, señores, por lo que son muy costosos. Y, si es verdad, se pueden usar, pero para situaciones bastante extremas. Bueno, los suplementos, los suplementos que sí se han demostrado que suben el glutatión para problemas inmunodeficientes, ojo con esto, te pueden ayudar, pero hasta cierto punto. Y, temporalmente, quiero que entiendas esto, es como que estuviéramos recargando nosotros una batería que está muerta, ¿ok? Igualito. Pero yo te voy a decir algo a ti, y espero que lo consideres, ¿ok? Te lo digo humildemente. Poner suplementos para tener el beneficio de elevar nuestros niveles de glutatión en realidad, que en realidad, y usemos la lógica, lo que sí podemos estar buscando es que interfiramos con nuestra propia producción de glutatión en nuestro cuerpo. Señores, y es que no podemos tapar, no podemos cubrir que nuestro cuerpo humano está programado para autoproducir sus propias enzimas antioxidantes, que no solamente es la glutatión. Tenemos el superóxido y mutazas, que es un considerado el primer antioxidante movilizado, ¿por quién? Por las células como la defensa. Y suplementarnos, ya sea con algo natural o sintético, lo que nosotros estamos indicándole a nuestro propio cuerpo, a nuestra fábrica interna, es, oye, espérame un momentico, porque aquí prácticamente dejen de producir nada, porque Josecito, Pedrito, María, no lo van a suplementar. Y terminamos haciéndonos dependientes de estas sustancias sintéticas, o suplementos, o medicamentos. Entonces, ¿tiene lógica lo que te estoy compartiendo? ¿Es eso lo que tú quieres estar haciendo todo el tiempo? Ahora, mi tarea aquí, y verá, y te voy a decir algo, es darte una buena opción. Mis abuelos y tus abuelos, para ellos, sin querer queriendo, mantenían niveles de glutatión por medio de la alimentación que le daban al falipoico por medio de brócoli y hortalizas de hojas verdes, que al mismo tiempo regeneraban la vitamina C, al mismo tiempo regeneraban la vitamina E, antioxidante externo, que lo hacen permanente más activa en el cuerpo. Tenemos a la carne roja también. Yo comí en carne roja con la bíscala, que son la mejor fuente de alimentación de ácido al falipoico. Podemos también usar un procursor como la glutamina. Claro que sí, la podemos usar, pero no se puede absorber al 100. Y nosotros lo que queremos hacer es algo que se nos entre al 100. Bien, intracelularmente tenemos la vitamina D del sol a aumentar la glutatión. El NAC, que es una forma de cisteína que se ha estudiado también, señores, muchas y muchas veces, ayuda a la glutatión. Pero ojo, si usted tiene empastes de amalgamas en sus muelas, evite usar este producto porque interfiere con la habilidad de desintoxicación del mercurio que las amalgamas tienen. Pero el asunto aquí, mi gente, es que hay que maneras naturales de aumentar las reservas de glutatión de su cuerpo. Pero también sabemos que los vegetales, que la fruta, que la soja, ya no son las mismas nutricionalmente hablando como las que nuestro antepasado comía. Pero gracias a Dios que hay tecnologías que ayudan a despertar, oye, a despertar a nuestra propia producción de antioxidantes. Y que van a ser ellos los que me van a hacer el trabajo que si me hace falta me lo provean. Y si lo necesito más, por mi entorno estrés alimentario o contaminación, me la suban. No sé qué prefieres tú. Cuéntame en los comentarios. Gracias.